¡Ey! Que van delante de los hoskis y van la bikerna y pues el día de hoy vamos a enseñarles rápidamente cómo cambiar sus luces traceras, esas son las intermitentes o direccionales y el paro de stop. ¡Vamos con el video! Vamos a hacer el cambio de las direccionales, para quien no sepa cómo cambiar una direccional para la AFT150TS. Lo primero que tenemos que hacer es desprender el asiento en esta parte de acá. Están los abuelos del asiento. Entonces vamos a proceder a retirarlos. Yo ya los retire. Entonces ya nada más retiras el izquierdo y el derecho y únicamente levantas el asiento, jalándolos hacia atrás y ya lo desprendes. Posteriormente vamos a quitar los tornillos que se encuentran en esa parte superior de la calavera trasera. Entonces quitamos los tornillos. Yo ya se los quité. Y quitamos los laterales que serían estos de acá. Quitamos el izquierdo y el derecho igual. Posiblemente en la parte de acá abajo de la salpicadera. Aquí hay unos tornillos. Son en total cuatro. Vamos a desprender estos. Estos de acá y hacia acá. Ya se viene siendo la crepita donde va a conectar las direccionales. Únicamente la sacamos. Para quitar el sensor me haces esto. Y quitas la calavera totalmente. Ya quitamos la calavera por la parte de adentro. Ya será fácil cambiar ya sea el foco del stop, la luz trasera o las intermitentes direccionales. Ah, también para fijar la placa. Un tip que les puedo dar es de que pueden fijar la placa normal y centrarla para que no se llegue a salir con la vibración. Entonces también hay que quitarle toda la cáscara y fijarla bien de esta manera. Ya sea. Pero ya deje eso que se te caiga. Entonces. Entonces vamos a quitar esta torquita de aquí. Pasa que quieras quitarla o únicamente hacer así el cambio. Yo puedo estar manipulándolo fácilmente. Entonces quitamos. Y aquí en la parte de aquí atrás hay una disucia donde trae un tornillo. Pusimos a sacarlo. Listo. Voy a guardar bien las piezas para que no se los vean en los demás intermitentes. Una vez ya sacándola. Vamos a separar esta parte de aquí. Y ya. Listo. Cambio de un poquito. Obviamente presionas el foquito. Y nada más lo giras desde izquierda o derecha. Y jales. Aquí tiene dos topecitos que los incrustas y giras. Ya para que el resultado no se haga el foco. Entonces únicamente pasamos a cambiar esta parte. No se ve quemado. Para que no haya ningún problema de que tengas un corto. Lo dice que no se ve quemado. No se vea dañado. Obviamente este no se por qué se fundió. No se ve que esté fundido el foco. Pero vamos a ponerle el nuevo. No olvidemos que las cuatro son iguales. Entonces. Lo hicimos a ingresarlo nuevamente. Vamos a girar y listo. Ya. Le damos el switch y. Ay. Disculpen los errores técnicos. ¿Por qué no lo dices? Conectamos el ganchito y. Empezamos a verificar que. Se va a funcionar. Ya vimos que no. O sea. Si el falso es aquí. Porque no toca bien el foco con la parte inferior. Para que haga. Haga el. Conecte de la electricidad con la corriente. Vamos a jalar este a ver si. Pues debemos jalar esta tirita. Y ya. Ese es el foco viejito. Ya vimos que si prendía. Pero. Si lo metemos. Giramos. A la Mouser. Este ahora si lo fundimos. Ahora pasamos la otra. Lo fundimos. Listo. Entonces ya quedó. Entonces ya únicamente colocamos nuevamente las tapas. La pusimos a un tal país. Pero la gente no va a destruir. La actividad que tú y yo trabajamos aquí hoy. Es que no hay ningún problema. Y por último Pasemos a montar el asiento Las tapas Y listo Es todo Y así es amigos Si les gustó el contenido No olviden dejar su like Compartir Y comentar Un saludo a todos Si les gustó también Este tipo de videos Dejen acá abajo En los comentarios De que es otro tipo de videos Si trae que siéramos Aquí abajo en la descripción También les dejamos Las redes sociales Para que nos sigan Y nos visiten TikTok Perdón TikTok Facebook E Instagram Y nos vemos a todos Hasta la próxima Bye